¿Qué tipo de mira tienes? Tengo una mira por dos y una mira de punto rojo Ya estoy Ok Tenemos uno arriba, tenemos un tío arriba Ya, ya ¡Que viene, que viene! Ah, no, lo ha tirado Es el coche solo, es el coche solo Está arriba, Niara, arriba Tú vigila arriba, Niara, ¿vale? No lo veo, tío No, se ha metido adentro Sí Estaba ahí, nada de su puta Yo vigilo lo que viene a ser el noreste El norte y el este Encima de mí no puedo mirar, así que Ya veremos lo que pasa Deberías ponerte donde están Niara, en un palo de esos Porque ahí como te disparan no tienes cobertura Joder, yo estoy mirando para el sur, ¿vale? Me pongo aquí, en En la hierba mejor, en la sombra mejor también Creo Ya lo digo para que tengas para donde correr, cuando te disparen Ya, ya El otro lado estaba un poco en la mierda Oh, estamos dentro, que buena, tío Aquí, aquí si se asoman no me ve nadie El problema es que como se cierran más para la carretera no vais a poder subir la siguiente vez Tengo fe Tengo fe Da igual, si se vuelve a cerrar tendremos tiempo al menos Ya... Vienen No, están arriba Vienen al puente Hay uno que sube Tío No, Niara, no Ven, 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 Yuroi No puedo No puedo No puedo Cuidado Ten cuidado, yo te aviso si vienes No me voy a dejar de revivirte, tío ¿Qué dices? ¿En serio? Te doy a la F y no hace nada Ahora Esa es esa sombra Cuidado Ponte Ahí, ahí No lo veo Creo que se están peleando con los otros Sí, sí, lo veo, ahora sí que lo veo Cuérate, cuérate Tío, ¿quieres un kit? Toma No, no, yo tengo, tengo He tirado un kit Cuidado, cuidao, vente, 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 vente Que te jodan Mátalo, mátalo, mátalo Se ha tirado, se ha tirado Niara, que se ha tirado abajo, se ha tirado abajo Que está abajo Cuidado, viene hacia mí, viene hacia mí, me van a matar Uno está tumbado, son dos, hay dos caídos ¿Tiene granada? No ¿Puedes revivirme? Está dentro de la columna En la columna, del otro lado Tenía granada, si quieres intentar coger una Se va, viene, viene, viene Ya Buena Con su puta madre Coge mis kits No sé si lo he cogido o está en el pilar Ahí, buena Y el chaleco lo tienes jodido Creo que sí que saben que estás ahí abajo El problema es como ser una squad contra ella Bueno Esperemos que no ¿Cuántos kits tienes? Ah, se está matando entre ellos arriba Vamos Niara Incluso a lo mejor No sé si podrá asomarse y disparar al lado de la gente Evita hacer ruido y ya está ¿Cuántos kits tienes? Eh... tengo... ninguno Voy a intentar coger uno Dios, esto es peligroso Vale, ya tengo cuatro Sí, lo que tenéis que coger ahora son analgésicos y bebidas Porque va a ser el último círculo y no van a poder bajar Creo que queda uno más solo Mira bien detrás de ti Mira... Vigila que en el puente no esté arriba nadie Ahí... Ahí... Con suerte vuelve a cerrar para ti Si me encierra, si me encierra para mí yo no puedo bajar Yo no puedo subir Sí que lo tienes Va a cerrar para ti, más o menos Sí, sí, sí Lo hace bien ganas de arriba Sin necesidad de dispararte ni nada ¿Tiene granada? Eh... no Yo tenía ¿Tú tenías? Sí Es un... Hijo de puta, tío Me vio Hijo de puta, malparido Qué guarro Oye, pues casi ganamos, eh A lo mejor te imaginas que ganamos Toda la gracia se me apoya moral Qué fuerte, tío Rip Una partida decente